Bueno, estamos acá hoy, domingo 24 de enero, en la segunda clase de capacitación, vendaje amateur, semiprofesional y profesional. Estamos con algunos chicos que acá concurrieron. Bueno, queremos saber acá a Chelly, ¿qué le pareció hoy que concurrió a la clase? No, me pareció perfecto. Saber siempre es un algo más, está bueno. Porque me puede pasar a mí y yo ya sé cómo recurrir a la persona que pasó todo lo que pasó. Y el vendaje también me encantó. Está bueno saberlo profesionalmente. Interesó mucho, muy interesante. Bueno, estamos acá con el amigo que le decimos, el perruno. ¿Qué te pareció hoy que tuviste también expuesto a lo que es la caída del desmayo, cómo colocarlo? Se prestó también para que uno pueda realizar cierto tipo de ejercicio de reanimación. Y el vendaje profesional, ¿cómo lo viste la clase? Muy bien, estaba bueno. Me gustó mucho. Aprendí mucho también. Para el día de mañana sí, ya me quedo a pelear. Ya aprendí mucho. Bueno, bien. Estamos también acá con un dormilón del gimnasio. La antena que vino amanecido también se prestó para un vendaje profesional. ¿Cómo viste la clase, Gonzalo? La verdad que la clase estuvo muy buena y me gustó. Para seguir aprendiendo, te deje profesional. Por ahí la aprendió. Bien, estamos con Mimi, una de las más avanzadas también, que siempre tiene las preguntas que también a veces nos hace querer aprender, ¿no? Y bueno, una de las más avanzadas que está dentro del gimnasio, que entre poco se recibe para Cinturón Negro. ¿Cómo vio la clase de acá en el aprendizaje? Muy práctica y muy interesante. Enseñándonos cosas que nos sirven para el rim, para el gimnasio, para la vida. Una clase muy completa. Bueno, muchas gracias a mí por concurrir. Y tenemos acá la visita también del campeón Diego Zanabria, campeón de boxeo acá en distintas entidades. Y bueno, gracias por asistir a la clase, Diego. Y quería saber a ver qué te pareció y cómo viste el desarrollo de la clase. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Sí, la verdad que fue muy constructiva la clase. Y bueno, espero que todos aprendamos algo nuevo. Siempre hay que seguir aprendiendo. Esa es la palabra justa. Bueno, muchas gracias por la concurrencia. Un poquito tarde, pero lo bueno es estar, ¿no? Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Bueno, salimos de acá, digamos, de lo que fue la clase del día de hoy, 24 de enero del 2021, que recién comienza este año. Queremos saber cómo fue evolucionando tu carrera. Si, obviamente, habrás visto todo esto lo que vimos hoy, hoy ya que sos profesional en el boxeo, cómo fue el transcurso, digamos, de tu carrera, ¿no? Y bueno, casi 31 años en el boxeo. La verdad que fue larga la carrera. Bueno, y todos los días se fue aprendiendo algo más. Y bueno, lo importante de todo es que pude llegar a terminar y culminar mi carrera, porque ya prácticamente ya la terminé. Que ya hace tres años que ya no peleo más. Y después de los últimos dos títulos mundial, que hice que fueron duros, no pude llegar porque me agarraron viejos, pero bueno, ya está. Lo importante de haber cumplido la meta, que era llegar a pelear por un título mundial. Bueno, hoy en día también todos te tenemos como un gran campeón y la bestia Zanabria creo que se habla por muchos lados en el ambiente del boxeo. Así que, bueno, ¿tenés algún, digo, estipulado, algún sueño de sacar algún campeón? ¿O tenés alguno en vista que quizás esté entrenando? Y sí, tengo varios profesionales, así que vamos a ver si alguno puede llegar a algo más lejos que yo, ¿no? Bueno, yo por suerte tuve la suerte de ser campeón en tres categorías, campeón argentino super mediano, campeón argentino medio pesado, campeón mundo hispano crucero, entre varios títulos de la categoría medio pesado. Bueno, lo más importante fue lo que nombré. Y, bueno, la idea es que alguno de los pupilos pueda llegar a ser el título argentino, que es el más importante creo hoy en día. Viendo todas tus peleas y el recorrido, más allá de las peleas en sí, que no todas las peleas son iguales, ¿no? A veces los rivales también van cambiando y van siendo distintos, uno siempre tiene que ir cambiando de estrategia. ¿Cuál fue la pelea que quizás te queda en la memoria y en la retina? Creo que la pelea más importante de mi vida fue la de título mundial, ¿no? La que hice a fin del 2017 en Alemania. La verdad que venía llevando una buena pelea hasta el tercer round, que con un cruzado de derecha, el alemán este me hizo putearlo en alemán todo el mes. Así que justo un golpe muy certero que ni siquiera creo que él se lo esperó, que fue justamente en el hígado. Y pensé que me había visurado una costilla y bueno, me hizo arrodillar y me levanté para seguir, pero el dolor era insoportable, así que dije, basta. Hasta acá llegué yo. Y dije, bueno, esa fue la pelea que me marcó. Bueno, son experiencias a veces vividas que también de los errores o de las derrotas también uno va aprendiendo, ¿no? Que a pesar de tantos años seguiste creciendo con esto del boxeo. Y sí, y bueno, yo dije, bueno, esta va a ser mi última pelea y pero bueno, el boxeador nunca deja de ser boxeador, así que siempre estamos entrenando para ver si podemos hacer alguna más. En Alemania fue mi pelea número 85, así que, bueno, yo creo que ya marqué el punto final. Pero bueno, acá justamente estoy con mi hija, acá tengo varios hijos que me dicen que me dejen hinchar la pelota, así que es la verdad que eso es lo que voy a hacer. Déjenme romper la bola. Bueno, a veces cuando uno lo hace con pasión, pasan estas cosas que nunca quiere dar la última campana, como dicen, no la escuché todavía. Y bueno, pero creo que hasta ahora tenés un buen recorrido, como te decía anteriormente, se habla mucho dentro de lo que es el ambiente del boxeo, se te nombra bastante y se te tiene como un buen recuerdo dentro de las peleas y batallas, ¿no? Que a veces lo denominamos así que fuiste haciendo durante toda esta carrera. Que sí. Y sí, la verdad que es lindo que quede en la retina de los demás, que se acuerden de uno, ¿no? Y bueno, vamos a ver si nos dejamos de joder, como dicen mis hijos, ¿no? Y bueno, le ponemos punto final en la carrera y decimos llegamos hasta acá. Bueno, un gusto que haya participado hoy de la clase que dimos hoy. Así que, bueno, nada, algún consejo para los chicos que recién se hicieron y por qué no acá los chicos también que están practicando e incursionando este arte del deporte, ¿no? De los puños. Sí, que le den para adelante y bueno, que no abandonen y si quieren cumplir sueños que le den para adelante que esto se puede, que es querer, es poder. Así es el dicho. Así que hay que darle para adelante y que con sacrificio se pueden lograr muchas metas. Bueno, un gusto, un aplauso para acá para el campeón. Un gusto tenerlo acá en la clase y nos vemos para el próximo programa Pura Adrenalina. Pura Adrenalina. Pura Adrenalina. Pura Adrenalina. Pura Adrenalina. Pura Adrenalina.